El tema del día en República Dominicana tiene que ver con el tema a nivel internacional que son las elecciones en Venezuela. Se viene planteando desde hace tiempos históricos ya que hay un mal en la democracia y es precisamente aquel que se da cuando se permite que una persona que no tiene convicción demócrata o una persona que no tiene el compromiso histórico de aceptar una derrota que es clave en la dinámica de alternancia del poder llegue precisamente al poder a través de vías democráticas comprometiendo así la estabilidad, la longevidad del sistema en el tiempo. Quizás eso fue lo que pasó en Venezuela con el fenómeno Nicolás Maduro porque ahora al verlo como villano hay quienes no recuerdan que en su momento Nicolás Maduro fue inmensamente aplaudido en América Latina. Leonel Fernández, una persona que ha construido su capital político sobre la base de la defensa del modelo de la democracia representativa, se encuentra en Venezuela en estos momentos dándole su aval, su bendición a los resultados de las elecciones. Hay quienes han visto en esto una especie, digamos, de mácula en el legado de Leonel Fernández que podría sepultarlo de cara al año 2028. Sin embargo, es importante tener de forma clara cuál es el perfil psicológico de Leonel Fernández y cuál es su prestancia emocional. Señores, si existe una figura en República Dominicana que es totalmente impermeable, totalmente insensible, totalmente, si se quiere, qué decir, totalmente inmanipulable de cara a la opinión pública y las mareas que se susciten en la misma, esa figura es Leonel Fernández. Para quienes están preocupados por el futuro político de Leonel Fernández, yo les digo, paren de sufrir porque la realidad es que Leonel Fernández no tiene absolutamente nada que ver con eso. Leonel es totalmente desafecto de lo que se diga en la opinión pública de su figura y esto se expresa porque si por el hecho de que si existe una figura política en República Dominicana que conoce al dedillo el manejo, la naturaleza, la eidética de la comunicación, sobre todo cuando se trata de comunicación política, ese es Leonel. Leonel sabe perfectamente que ahora mismo lo que él ha hecho y quizás conscientemente es darle material al oficialismo para comenzar a atacar su figura, pero a él no le importa eso. O sea, Leonel no es la figura que usted va a doblegar a nivel mediático. Tiene que darse un fenómeno que sobrepase la resiliencia de Leonel para usted doblegarlo o puede darse que el propio Leonel haga un cálculo errático y que esto le haga pagar bien caro las consecuencias en el terreno mediático. Eso también puede ocurrir porque por más brillante que sea, sigue siendo humano y a lo humano le es imperativo el error antes que la sensatez. Entonces, dicho esto, Delio Medina, tu análisis, tu reflexión de las elecciones en Venezuela y del rol que juega Leónel Fernández, el criticado rol de Leónel en las mismas. Lo primero es que obviamente hay un fraude en Venezuela. Yo pensé que el récord en América Latina lo iba a conservar Joaquín Balaguer con la situación aquella que se presentó en 1990, pero en esta ocasión Maduro duplicó o quizá triplicó el tamaño de esa alteración que se hizo aquella vez. A diferencia de aquel entonces, que fue un apagón eléctrico, este fue un apagón digital y al regresar el servidor a funcionar, tenemos que de poco más de 15 por ciento, el señor Maduro pasó al 51 y de casi 80 por ciento, el señor González baja a 45, 44 por ahí. Bueno, visto esto, tenemos una situación en América Latina con gran parte de los gobiernos. Hasta este momento hay ocho países que incluso han llegado a solicitar la reunión de emergencia de la OEA. Eso suena a carta democrática. Estamos hablando de posiblemente un desenlace bélico en todo esto, pero no llegamos hasta ese punto. Bueno, el papel de República Dominicana, aún no he escuchado al presidente Luis Abinader presentar su posición, pero tenemos en Venezuela al doctor Leónel Fernández, que es un representante en América Latina de la República Dominicana por su trayectoria política. Ahora bien, entiendo que Leónel Fernández, si bien es inmune, como tú decías, a la opinión pública, su hijo no. Entonces Leónel Fernández tiene la trayectoria como para resistir esta tormenta política, pero Omar Fernández no tiene la trayectoria. Omar Fernández lo que tiene es una legislatura en la que hubo gente que se olvidó que él estaba ahí y ahora tiene su posibilidad como senador, a donde sí podría quizá destacar en algo, pero todavía él no ha marcado su huella. Entonces va a comenzar manchado. Bueno, puede llegar a ser presidente perfectamente sin marcar su huella. Si el presidente le tira... Es el asunto. Como hijo de Leónel, él tiene posibilidades. Como él, con su trayectoria, podría el papá mancharse y que no le afecte a él. Pero en este momento, cuyo único mérito que tiene Omar Fernández es ser el hijo de Leónel Fernández, si Leónel se mancha, se mancha Omar. La trayectoria de Leónel lo tiene tan arriba que él puede sacar la cabeza del fango, pero la cabeza de Omar no sale del fango. Él se va a quedar sumergido, indudablemente. ¿Qué es lo que podría salvar a Leónel en este momento? Estrategia, doctor Fernández. Tome nota. Tome un avión y venga de Venezuela. Pisando aquí, diga que todo lo que usted dijo por allá era para poder salvar su pellejo. Que lo que Maduro está haciendo no es chavismo, porque también sabemos que Hugo Chávez era un amigo personal de Leónel Fernández. Ellos se conocían desde aquí, desde cuando Chávez vivía aquí. Se conocían desde muchachos, desde antes de que los dos fueran figuras políticas. Entonces que llegue diciendo, defendiendo a su amigo, que llegue diciendo que eso no es chavismo, que lo que está haciendo Maduro es otra cosa, que la tiranía de Maduro no va a correr a los ideales de Hugo Chávez y, por supuesto, no a los ideales de Simón Bolívar. Y de esa manera él podría salvar su honor, salvando el honor de su amigo, el comandante Chávez, y entregándole a la furia del pueblo a Nicolás Maduro, porque se la está buscando. Ahora, hay un aspecto que tiene que ver con el futuro, que tiene que ver con el año 2028. Leónel Fernández, entendiendo que Nicolás Maduro se mantendrá en el poder otro periodo sin problema, puede apostar a un regreso al poder con una estructura internacional que de alguna manera le ayude a gobernar en República Dominicana. Habría que ver... Buenas tardes, mi nombre es Agustina Núñez Raposo. Tengo más de 20 años viviendo aquí en Navarrete. La muchacha que trabaja al lado me informó del concurso. Siempre yo le preguntaba, cuando abro mi cartera, buscamos el ticket y lo verificamos y veamos qué es el código ganador. Solo dice una palabra. Mi madre. Me voy para donde mi madre. Lo invito a que jueguen el agarra 4. Mamá millonaria con lote don. ¿En qué pie estaría parada Venezuela en términos petrolíferos en el año 2028? Porque también puedo ver que Leónel está apostando a futuro. Leónel se siente ya como el próximo presidente de República Dominicana. Y si no lo es, él bien podría ser su hijo. Entonces, Leónel lo que está es allanando el camino para un regreso favorable al poder en el año 2028. Nosotros, guiados por lo que tenemos enfrente, que es la dicotomía de ver a un demócrata, al menos verbatín consumado, como Leónel, pues prestándose a esta farsa de Nicolás Maduro, quien no solamente la ejecuta, sino que a mí en particular me parece visible que hay ciertos problemas mentales en Nicolás Maduro, comenzando con el sesgo de impacto que le lleva a disminuir la repercusión de los pasos peligrosos que le está dando. Ahora, esos pasos peligrosos, hay que decirlo también, son culpa de Estados Unidos. Porque hoy día, Antony Blinken habla de no respaldar los resultados, pero lo que este señor no ve es que ese desafío de Nicolás Maduro al propio imperio, entre comillas, se da porque esa nación está perdiendo respeto. Está perdiendo respeto de gobernantes en América Latina. No es casual que tú veas a un Vladimir Putin recordándole a Maduro que su presencia es bien recibida en Rusia. Mira, yo mismo estuve de acuerdo con la propuesta de que a Maduro se le dejaran, entre comillas, a salirse con la suya, sobre todo por lo de salirse. Elecciones honestas, resultados, se respeta, y entonces Maduro que se vaya a algún lugar a refugiarse con la promesa de la oposición de que no te vamos a dar cacería. Pero vete y date tranquilo, no suenes, enfríate. Pero él ha decidido optar por echar el pleito. Resulta que el presidente Novoa de Ecuador, uno de los que han puesto entre líneas en su comunicado, ofreció a su país para participar en la intervención de Venezuela. Tú recuerdas la Carta Democrática, ese acuerdo que tienen los países amigos, de que en caso de que la democracia caiga en uno de ellos, los demás intervengan en el país, organizar elecciones limpias y asegurarse de que llegue al poder la persona que se electa por el pueblo, es el tema del que se está hablando ahora. O sea, Maduro se está exponiendo a que el resto de América Latina lo intervenga. Lo echen de ahí, termine finalmente en la cárcel, él junto con los demás, porque su pasaporte al olvido se pierde. Si hay intervención, ya no hay, ya no habrá amnistía simbólica para él. Y así lo que le espera el cárcel o quizá fallecer. Bueno, Maduro es relativamente joven, no en términos de edad, será adulto joven, que sé yo, en fin. Me refiero al hecho de que es relativamente joven en el sentido de que si usted lo deja en el poder, fácilmente se fuma otros 15 años lúcido, otros 15 años lúcido sin problema, contando obviamente este nuevo periodo. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que lamentablemente, salvo excepciones como lo de Pinochet en Chile, los dictadores no se van por la vía pacífica. Esa no suele ser la norma. ¿Y Franco? ¿Algún complot? Dije en América Latina y te puse el caso de Pinochet. Y resulta que en estos previos, por así decir, este tema suele tener tintes violentos. Pero para que se de esto, tienen que concitarse urdimbres que involucran usualmente a la iglesia, al sector empresarial, al sector militar y a ciertos sectores del ámbito civil. Entonces, es un poco duro plantearlo así, pero ha sido en sentido amplio la realidad. Un dictador no tiene por qué tener estímulo de abandonar pacíficamente el poder. La inteligencia, eso es lo que manda. Ya yo tomé lo que podía, entonces tengo la oportunidad de irme y que me dejen gastar esa fortuna que amasé. Tome esa opción. Váyase, disfrute su vida. Ahora bien, decía ahorita, lo único que le podría esperar a Maduro si eso pasa es la derrota. Y junto con la derrota política de Maduro, vendría entonces la derrota moral de Leónel Fernández y finalmente él decide apoyarlo. Ah, yo difiero de ti. Honestamente yo no creo que eso afecte políticamente a Leónel Fernández. Lo de Leónel son las elecciones del 2028. Y no es verdad que en el año 2028 a Leónel Fernández le van a sacar esto en cara. Dos, si se lo sacan en cara, al ser un fenómeno ya lejano en el tiempo, va a perder la frescura que le garantiza el impacto del momento. En síntesis, si le sacan esto a Leónel, eso no le va a bajar ni siquiera un punto. Ahí yo difiero de ti. Ahora, te digo, lo que sí veo es que Leónel está armando lo suyo desde ahora. Y él quiere tener petróleo fácil en el 28. ¿Con quién? Bueno, con su amigo Nicolás Maduro, al que él le bendijo las elecciones. Ahora, lo que sí tenemos nosotros como sociedad civil, entes críticos, todo aquel que está medianamente empapado de la política en América Latina y en el juego de poder, es que efectivamente no deja de ser, si se quiere, un asunto de disonancia cognitiva, ver a Leónel haciendo este tipo de, o prestándose más bien para este tipo de farsa. Porque usted podrá criticar a Leónel por donde sea. Ahora, aquí nadie reputa que las tres elecciones que ganó Leónel, las ganó de manera limpia. Aquí no teníamos un tropiezo electoral desde cuando César Estrellas Adalá hasta el 2020, que se suspendieron unas elecciones por mala organización por parte de la Junta. Es decir, fueron 24 años de elecciones con resultados indiscutibles. ¿Habían inconformidades? Por supuesto, siempre habrá inconformidad, pero nadie podía decir que se hizo fraude. Podían decir que compraron cédula, que estaban repartiendo dinero, que se podían acusar entre ellos. Pero la Junta Central Electoral como institución no se había visto afectada. Pero retomando lo de Leónel, ¿tú entiendes que Leónel Fernández de una forma u otra, el caso de Quirino, lo ha manchado? Y que esas apariciones casuales de Quirino, cuando Leónel Fernández se candidatea, le representen algún... En el año 2015, puntualmente, sí le afectó. Le costó la vuelta al poder. Pero el propio Leónel Fernández tuvo culpa de eso, hay que decirlo. Porque Leónel minimizó el impacto de los medios. Es la primera vez que se destapa esto y un comentario que has hecho me motiva a decirlo. O sea, el gran culpable de lo que pasó en el 2015 fue el propio Leónel. Porque Leónel Fernández, y quien era en aquel entonces su mano derecha en temas de comunicación, Rafaelito Núñez, tenían conocimiento con bastante antelación de que Quirino estaba en esa vuelta. Y después, cuando se supo lo de Salvador Holguín, minimizaron totalmente la figura de Salvador Holguín. Es más, la razón por la cual, también lo voy a revelar sin permiso de Salvador Holguín, la razón por la cual Salvador Holguín da ese paso fue por un tema de resentimiento. Porque si Leónel Fernández y Rafaelito Núñez van donde Salvador Holguín y le piden por favor que pare eso, él no lo hace. Porque se iba a sentir importantizado. El Salvador Holguín que da el paso adelante y que hace estallar la bomba, es el Salvador Holguín que se sentía ninguneado. Que sentía que el establishment en República Dominicana entendía que él era nadie. Oye bien, y para él demostrar lo contrario, entonces él asume el tema de Quirino y le da para allá. Esa es la realidad. Sí, pero al mismo tiempo. ¿Sabes qué significa eso? Que Leónel Fernández fue quien cometió el error de cálculo fatal. Porque te repito, a Leónel el tema Quirino no lo tomó de sorpresa. Leónel sabía perfectamente que ese señor estaba tratando de colar el tema. Porque ya fuentes que el propio Quirino tocó, pusieron en conocimiento a Leónel. Oye, había un grupo que tenía grandes intereses en que Quirino pisoteara a Leónel en ese sentido. Pero también Holguín, hay una cosa que hay que señalar en todo esto. Es que en el momento en el que se ninguneó a Salvador Holguín, lo que eran los comunicadores de internet, lo que tenían canales de internet y que solamente estaban en las redes sociales, era un fenómeno que todavía no había estallado aquí. Y todavía la política creía que eran un grupo de muchachos jugando con el internet. No entendieron el nivel de importancia que ya tenía este tipo de comunicación y que posteriormente tuvo hasta el día de hoy. La verdad que a mí me preguntan qué programa tenemos en República Dominicana en la televisión lineal que está al aire. Yo no tengo idea. Yo debo tener cerca de siete años que no veo la televisión local. Y así mismo es el reto de la gente. Bueno, no se diga más. Lo que fue a buscar Leónel Fernández a Venezuela, lo que fue a amarrar fue básicamente un escenario favorable de cara a su regreso al poder en el año 2028, contando con la simpatía con el aval en Venezuela de Nicolás Maduro, quien él apuesta a que seguirá en el poder de aquí a ese entonces. Gracias por llegar a la parte final de este comentario. Suscríbete si no lo has hecho. Activa la campanita, comenta, comparte, da like, envíe para el próximo. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto. Podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado.